S.P. 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 Y es que por la leche, la leche, la leche, por la leche, la leche, la leche, por la leche, la leche, la leche, la leche, la leche, por 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 la leche, la leche, la leche, la leche, la leche, por la leche, 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 la leche no me hagas culo, pues con el combo otteena greatness home adona Dame la leche tú, 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 quítame la leche, dame 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 la leche La leche, 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 la leche. Aquí te canto pa' que la cara se la eche. Otra vez una es de celda. Mami, no doy tu lecita pa' que no completa. Nimi, cuando yo te cojo me falta en la meta. Nimi, que conozco bien, tú eres yo en mi zona. Cuando te la montas, te pones grosona. Que no sepa que tú te coges puerto con esta gente. Tú tienes la pernita explotada en este celda. Y si eres la bumbina, te la pate en la mitad. Nimi, que te pide leche en mi boca y chula. Ella es una cara de brin, brin. Ella la dice en la guachupina. Ando buscando dólares con tonalina. Una carabata le gusta hacer celda brin. Y te saca la leche hasta abajo en la piscina. Completa, 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 completa. En la tremenda venera. Completa, 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 completa. Me pide que se lo haga. Una majita, me echa pajita. Con becajito, me echa lluvito. Con una mecheta, me echa lenjeta. Con medio palo, medio palo. Hoy es que estoy. La leche, la leche, la leche. Estoy. La leche, la leche, la leche. Estoy. La leche, la leche, la leche. Me quitan con tu foco en la cara. Soy la leche. Soy la leche, la leche, la leche. Estoy. La leche, la leche, la leche. Soy. La leche, la leche, la leche. Me quitan con tu foco en la cara. Me pide la leche. Posición de queche, quecha. Se me pone un putrín, se enderecha. Ponga la queche. Me pide la leche, quecha. Porque esta coja chinoa que estrecha. Por eso, ay, 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 ay. Que cachan, que cocha. Que cachan, que queche. Por eso, ay, ay, ay. Mi niña que viva. Que viva la leche. Me pide la mojera. Por mí. Me pide la mojera. Y eres más mentirosa que mi noche. Mentirosos. Tú sabes que en mi mano presidía como en el estado de 20. En Calo 18. Se usa la sobia con los hombres. Y a uno que está enlojando el huevo. Preparen, oculten, fuego, o le quemen. Oye, que por la leche, la leche, la leche, la leche. Por la leche, la leche, la leche, la leche. Por la leche, la leche, la leche. Me quitan con tu foco en la cara, se la eche. La leche, la leche, la leche. La leche, la leche, la leche. La leche, la leche, la leche. Me quitan con tu foco en la cara, se la eche. Por la leche, la leche, la leche, la leche. Por la leche, la leche, la leche. Por la leche, la leche, la leche. Me quitan con tu foco en la cara, se la eche. La leche, la leche, la leche. Por la leche, la leche, la leche. Por la leche, la leche, la leche. Me quitan con tu foco en la cara, se la eche. Por, por, por. Oye, risulta de bo. Por, por, por. Fue la leche. La leche, la leche, la leche, la leche, la leche, la leche, lo que escuchamos porque es la palabra se lo eche. La leche, la leche, la leche, la leche, la leche, la vasate Miha América loving ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!